Saludos y bienvenidos sean todos una vez más a este su programa iglesia y actualidad como siempre señores con el gozo y la alegría que sólo puede darnos nuestro señor y más acompañada por aquí con nuestro querido compañero padre y cecilio y bueno padre cecilio de los santos y nuestro querido felo cuidado qué tal qué tal mis amigos mis amigas de iglesia y actualidad estoy muy alegre contento de poder volver a llegar a sus hogares a través de este contenido de este programa bienvenido padre bienvenido el hombre estaba en toda una jornada ya en constanza que ya él hablará ahorita más tarde así que bienvenidos todos gracias por su sintonía cada semana con este programa tan maravilloso que el señor nos permite nos permite compartir con tantas personas con tanta gente que nos llaman y que siempre están atentos a este programa señores preparemos preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de dios el evangelio que proclamamos corresponde el domingo décimo segundo del tiempo ordinario de san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus apóstoles no tengan miedo a los hombres porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse nada hay escondido que no llegue a saberse lo que les digo de noche díganlo en pleno día y lo que escuchen al oído pregónenlo desde la azotea no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma no teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo no se venden un par de gorriones por unos cuartos y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados por eso no tengan miedo no hay comparación entre ustedes y los gorriones si uno se pone de mi parte ante los hombres yo también me lo negaré de su parte ante el padre del cielo si uno me niega ante los hombres yo también lo negaré ante el padre del cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y mis hermanas hemos escuchado este santo evangelio y realmente es una palabra que nos llena de compromiso y que también nos desafía porque si ustedes están atentos a todo a todas las lecturas que están puestas para ya este domingo decimosegundo la primera lectura es de san del profeta germías donde grita el pavor el pavor entorno y como sabemos que mateo dirige su evangelio a la comunidad de los cristianos nacidos de judea entonces hay en torno a esta comunidad una hostilidad porque predicar a jesucristo implica asumir las consecuencias del martirio y jesús fue martirizado fue crucificado entonces todos el que defiende las causas que él defendió y el que habla en nombre de él será objeto de persecución sin embargo hoy el señor nos está diciendo que no tengamos miedo a nadie que pueda matar el cuerpo pero no le puede ser nada al alma tengan miedo o tengan temor más bien al que puede tomar decisiones sobre su cuerpo y su alma y en este sentido hay una llamada a la obediencia sólo a dios sólo a dios obedezcamos porque es el único que puede destruir cuerpo y alma y el evangelio nos está diciendo que dios tiene todo contado todo lo tiene bajo su autoridad y no se puede mover ni siquiera una hebra de un cabello sin que él lo disponga sin que él esté lo tenga bajo su control por eso nosotros valemos más que un gorrión que un pajarito que un árbol y si el señor nos ha llamado a asumir la responsabilidad de evangelizar y de dar a conocer el evangelio es bueno que nosotros le pidamos a él la gracia que nos capacite bajo la fuerza del espíritu santo para que nunca tengamos miedo y las consecuencias que vienen por predicar a jesús que sea de verdad nos quite el miedo para que nosotros podamos extender el reino de dios por este mundo que es la misión que nos toca a nosotros como comunidad de creyentes como discípulos y discípulas del señor que le parece mis hermanos amén muy interesante aquí vemos que en el evangelio se repite tres veces no tengan miedo y entonces dice en una que tengan miedo a esto y es importante padre y lucitania y hermanos en un mundo en el que nos meten miedo por todas partes el cuco el miedo de que de la corrupción el miedo de la violencia de que no salga a la calle el miedo porque viene un meteorito por ahí o porque se está cumpliendo una década o un decenio o un centenario y se va a acabar el mundo miedo 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 los que creemos en jesús no debemos tener miedo claro no significa padre que humanamente que las fragilidades no van a estar ahí nosotros temblamos y nos asustamos pero en quien confiamos en el que dice yo he vencido al mundo y claro ese mismo mundo nos vive amenazando y nos vive proponiendo pero sabemos nosotros y lo sabe la iglesia con más de dos mil años que confiados en el maestro las cosas están seguras hay confianza porque no todo queda aquí en lo en lo terreno sobre vamos a sobrepasar toda esta materialidad y toda esta incertidumbre podemos con la gracia del señor y la asistencia de la bendita santa madre iglesia con los sacramentos y la oración poder andar en esta vida padre con felicidad aún lleno de problemas que decía pablo y andamos así y asá pero tenemos al señor que es nuestra fuerza y nos van a amarrar y nos van a pero el señor ciertamente nos va a hacer salir victorioso que te dice amén amén así es señores parece que escuchando al padre y también afelo como que uno uno se hace preguntas verdad no dice dios mío pero parece como que jesús estuvo o estás aquí presente o sea en cuerpo y alma y en todo verdad porque en esta palabra él está hablando como si como si nos estuviera hablando realmente a nosotros mismos en el tiempo que vivimos o sea por eso que se dice que la palabra de dios es viva viva y eficaz o sea exacto permanece para siempre y y pues cielo y tierra pasarán más su palabra no pasarán que bonito que podamos a apropiarnos de este evangelio y ese no tengan miedo porque señores de verdad que hoy hoy día nosotros tenemos que pedirle al señor esa fe que sea más acrecentada o sea que nos aumente más el señor la fe y la esperanza que hablaba pelo porque vivimos en un mundo realmente sí que está lleno de miedo podemos podemos nosotros analizar y ver y todavía vemos los reflejos que quedan de la pandemia cuánta gente se murió en el tiempo de la pandemia de miedo padre y felo y ustedes amigos oyentes saben muy bien muchísimo testimonio que hay por ahí de personas que que o sea tenían un miedo que que realmente no querían salir ni ni siquiera de su habitación ni siquiera querían salir a la sala de su casa de su hogar ni siquiera por el miedo lo estaba matando entonces yo creo que debemos nosotros cuestionarnos debemos preguntarnos la mi fe es suficientemente grande como decimos o está creciendo un poquito mi fe en este tiempo para que ese miedo que humanamente tenemos se pueda ir y que yo pueda confiar mucho más en ese jesús que yo sé que está vivo que está en medio de su pueblo y que nunca nos dejará yo creo que es importante que hoy padre felo ustedes amigos televidentes nos preguntemos si verdaderamente nuestra fe está de esa manera de que yo pueda alimentar a otro con mi fe de que yo pueda decirle al otro lo mismo que jesús ese no tenga miedo porque sabemos que cuando nos agarramos como decían nuestros antepasados de ese dios oye me no hay nada por qué temer yo sé que sí que como ustedes decían y somos humanos verdad y hay muchos miedos porque a veces hay traumas y todo eso pero también hemos hemos visto muchos testimonios de personas que dicen wow yo tenía un miedo oye me yo yo sufría de que yo no quería ni siquiera ir a predicar la palabra pero ya yo el señor ha llegado a un punto yo tengo un testimonio de que yo puedo ya predicar la palabra y puedo salir y voy sin miedo pero eso lo da la presencia viva y real de esa fusión del espíritu santo de dios por eso la parte conclusiva del evangelio nos dice el señor que si nosotros nos pondremos de su parte él se pondrá de parte nuestra delante del padre amén yo creo que una de las cosas que nos pasan a nosotros el miedo es la falta de confianza en el que todo lo puede que es dios y también inseguridad en nosotros tenemos que cultivar también esa libertad interior tenemos que saber que si caminamos en este proyecto nosotros no caminamos solos porque venimos a defender la causa de jesucristo y jesucristo dijo lo que yo les digo en la oscuridad proclámenlo en las azoteas que todo el mundo lo sepa no hay nada descubierto que no llegue a descubrirse por eso en ante el mundo que banaliza y trivializa la palabra de dios y ridiculiza también a los mensajeros o a los que nos dedicamos a proclamar el evangelio tratan de ridiculizarnos porque hay una hostilidad en el mundo de que no se predique la palabra de dios de que no se conozca a jesucristo y si predicamos a jesucristo a nuestra conveniencia yo soy de fe a mi modo pero no nos comprometen a tener una conversión auténtica radicalidad en el seguimiento a nuestro señor jesucristo y a mí me llena mucho de alegría esta parte que esta parte conclusiva del evangelio ponerme de parte de jesucristo porque él delante del padre me defenderá y el señor nos dice en este evangelio que tenemos que obedecer a quien puede destruir alma y cuerpo y cuerpo por eso ante el martirio de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia no han escatimado esfuerzo para derramar su sangre y para adonarse porque sabemos que tenemos una vida eterna donde comenzamos a construirla en este mundo y que jesús ha inaugurado este reino ese es el mensaje propio de este evangelio eléanlo releanlo medítenlo proclámenlo y obedezcan a dios y tener la certeza como dice que el que está dentro de nosotros el que está con nosotros es más grande que lo que está en el mundo y otra cosa el miedo padre del todo no es malo ahora el miedo cuando te frisa el miedo cuando te aniquila el miedo cuando te hace retroceder y hace que te tranques y no no proceda ese el peligroso pero ese miedo que te hace calcular que te hace reflexionar y poder tomar control y buscar por aquí conocimiento por allá orar ese no es malo pero entonces agarrado verdad este conocimiento y como decía el mismo padre cecilio tenemos al señor tenemos al padre todopoderoso y tenemos la santa iglesia católica que nos respalda cuantos cuando inició la pandemia se acabó el mundo no voy a poder sobrevivir ya no voy a poder ir a la iglesia y miren como todo pasa todo pasa el señor está con nosotros y no debemos temer si estamos de su lado bendito sea dios dice que lo importante que es apropiarse de la palabra de dios me llega a la mente yo le decía ahorita al señor cuando verdad preparábamos el evangelio así es que me llega que me llegara algún ejemplo algún testimonio padre de de esta palabra y me llegó el ejemplo el testimonio de una señora amiga misionera y evangelizadora que a ella llegó una vecina una pareja de esposo y un vecino verdad pareja de esposo y le decían a ella o sea ella estaba sufriendo como unos mareos como que tenía un problema de salud y ellos llegaron y le decía que a ella como que le habían hecho mal y ella decía ella decía claramente es que óyeme es que el que está conmigo así mismo como lo dice esta palabra yo me yo me apropio decía ella de la palabra que el señor dice no tengan miedo es que ella le decía a esos vecinos verdad a veces uno dice el enemigo le habló a través de ellos como para que ella buscara fuera a consultar algún algún brujo entonces ya claramente dijo que yo me apropio de la palabra que dice jesús que no tengan miedo y el que está conmigo es o sea el que me acompaña es más fuerte que cualquier cosa de este mundo o sea ahí está el testimonio en esta palabra como esa hermana como esa evangelizadora se apropió de este evangelio quizás si hubiese llegado esa palabra de a través de esa persona quizás que no fuera una persona evangelizadora que no fuera una persona que conociera de la palabra pues lo más probable que hubiese ido a consultar algún como dicen alguna de estas personas adivinas así que vamos a aferrarnos señores vamos a confiar en el señor vamos a pedirle al señor en estos momentos difíciles que usted pueda estar viviendo que yo también pueda estar viviendo aferrarnos a esa fe porque no podemos tener miedo en el señor pasamos ya a una breve pausa usted no se mueva continuamos con más hermanos y hermanas que bueno que están con nosotros en su programa iglesia y actualidad vamos a hablarle de un personaje sumamente importante en la historia de la iglesia en la palabra que está enmarcada grandemente y que celebramos precisamente en el día de hoy hablamos de San Juan Bautista el hijo de Isabel entonces comentábamos con el padre y él decía con toda esa sabiduría que tiene es el único santo que se pueden celebrar dos veces tanto el nacimiento como su muerte ahora corresponde a su nacimiento que podíamos decir padre de San Juan Bautista que representa San Juan Bautista en la revelación excelente este programa como se inicia en este día de hoy este celebrando esta figura tan importante de la iglesia y de las sagradas escrituras hablar de Juan el Bautista es una figura grandiosa porque Juan el Bautista es el último de los profetas profetas mayor no tiene que ver ni con mayor ni con menor sino el último de los profetas ahora sí los profetas mayores y menores son de la antigua alianza pero Juan el Bautista está dentro de la transición de lo antiguo y de lo nuevo pero se enmarca prácticamente en lo nuevo porque está en la sagrada escritura en el nuevo testamento pero San Juan el Bautista como ya lo dijo Felo es el hijo de Isabel pariente de María de manera que había un parentesco sanguíneo vamos a decirlo así de María, de Jesús y el Bautista eran parientes entonces Juan el Bautista es el precursor de nuestro Señor Jesucristo que como sabemos en aquel encuentro histórico de la visita de María a su prima Santa Isabel cuando lo visitó allá en aquel cerro de Judá aquel encuentro maravilloso dice que el niño saltó de alegría en el vientre de ella o sea el niño que salta es Juan el Bautista y Juan el Bautista vino al mundo para ser el que hallara el camino del Señor recordemos que cuando vino Jesús Juan el Bautista tenía una comunidad una comunidad y parte de esos discípulos que tiene Jesús que nosotros mencionamos eran discípulos primero de Juan el Bautista y es bueno decir que cuando Juan el Bautista cuando vino Jesús entonces Juan como que disuelve su comunidad este es el que yo le decía que teníamos que seguir el que yo ni siquiera soy capaz de desatarle la sandalia de la correa y entonces vamos a seguirlo a él disuelve su comunidad y entonces se constituye una comunidad que este es el grupo de los apóstoles los primeros discípulos y apóstoles que Jesús elige eran miembros de la comunidad de Juan el Bautista ahí estaba Santiago ahí estaba Andrés con Pedro ¿verdad? y estaba Andrés sí Felipe era uno de los discípulos de Juan el Bautista pero yo creo que Felo tocaba un tema muy importante que es el único santo que le celebramos vigilia y celebramos dos fiestas grandes dentro de la iglesia por ejemplo el 24 de junio que aquí tenemos muchos pueblos que están en fiestas por ejemplo San Juan de la Maguana San Juan de la Maguana que celebra su fiesta en esta fecha y también muchas parroquias que llevan el nombre de San Juan y San Juan Bautista de la Salle San Juan Bautista de la Salle también pero San Juan Bautista de la Salle San Juan Bautista de la Salle obviamente es otro santo indudablemente que sí claro que sí es otra persona es otro santo lleva el nombre pero no era Juan el Bautista directamente pero también se celebra el martirio de Juan el Bautista porque recuérdense que este santo fue aquel que decapitó Herodes cuando Herodía Herodía la hija de Herodía bailó delante de esta autoridad el capricho de la madre y se fascinó tanto se embriagó tanto que hasta le ofreció la mitad de sus reinos y ella se lo pidiese y entonces la madre le dijo ¿qué le pido? y entonces mataron a Juan el Bautista en la cárcel un tema importante del martirio porque predicaba la justicia y le decía al rey que no podía a Herodes que no podía vivir con la mujer de su hermana con su cuñada y esto le ocasionó situaciones pero lo más importante es que celebramos esta fiesta el nacimiento de Juan el Bautista que se celebra el 24 de junio y también se celebra el martirio el martirio 29 de agosto el primer martirio padre también el primer martirio ¿cuál es el primero? el primer martirio el primer martirio no el primer martirio fue San Esteban San Esteban San Esteban el proto martir de la iglesia fue San Esteban que lo narra el libro de los hechos de los apóstoles de los apóstoles claro y que o sea uno se hace esa pregunta porque de verdad que San Juan el Bautista y realmente como te decía ahorita familia de Jesús es una figura muy grande en la Biblia el papel que juega este gran santo en las sagradas escrituras realmente para la salvación yo creo que el mensaje central de todas las sagradas escrituras nos la da Juan el Bautista porque todo el antiguo testamento está en vista a presentar al Mesías en Jesús se cumplen todas las sagradas escrituras todos los tiempos fue el centro centro de la vida del mundo este entonces y Juan el Bautista que es lo que hace presentarnos es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ese es Jesús a ese es que tenemos que seguir a él es que debemos de obedecer él nos dirá que tenemos que hacer para conducirnos realmente a la meta final que es el encuentro definitivo con el Padre y por eso que Jesús se autodefine como el camino verdad y vida y en cada celebración eucarística que hacemos estamos recordando esa expresión de Juan el Bautista el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a compartir la cena con el Señor y ese signo que de verdad también a uno como que uno se cuestiona de que Jesús se dejó bautizar por él fue Juan el Bautista ah pero un elemento que no lo hemos resaltado exacto se bautizó donde se bautizó en el río Ordán donde lo hemos visitado en el río Ordán sí porque Juan el Bautista hacía un bautismo de conversión y Juan el Bautista también gracias a Lusitaña por ese elemento tan importante en la Sagrada Escritura y es el que nos sella con la santidad y con la gracia especial de la vida cristiana Juan el Bautista hacía muchos bautizos en el Jordán pero Juan el Bautista dijo vendrá uno que les bautizará con agua y fuego yo les bautizo con agua pero a qué les bautizará a ustedes con agua y fuego es como un bautismo de arrepentimiento sí de conversión como de preparación a lo que viene y entonces en esa oleada de bautismo que todo el mundo iba allí oye me fue Jesús a bautizarse con con esa humildad con esa humildad y entonces ahí puede pasar lo de Pedro yo no quiero que tú me laves los pies y cómo puede ser que tú me bautices a mí soy yo que tengo que bautizar de ti entonces Jesús se bautizó pero Jesús se bautizó no porque necesitase bautizarse yo creo que quiso darnos una enseñanza darnos una enseñanza muy importante y la misma voz de Dios testifica qué fue lo que se recibió allí este es mi hijo el amado mi predilecto y eso fue lo que hizo Lucita en la pregunta que ella lo que hizo Juan el Bautista presentarnos al precursor al que ya le allanó el camino para presentarnos la vida es significada en la persona de Jesús padre y un elemento a resaltar también Juan Bautista digamos introduce la sobredad del del Mesías o sea del Dios que se hace hombre porque era todo un personaje sobrio como vestía vestía con cueros de verdad con pieles de animales comía saltamontes silvestres dice langostas langostas pero todo el mundo sabe que la langosta no es la que nosotros no comemos en los restaurantes exacto y vivía en una pobreza digamos extrema porque vivía en los montes o sea el el evangelio la vida de fe tiene que salir de todas esas apetencias humanas y anonadarse al estilo de Jesús de tratar de rebajarse de tal forma que sean los demás los que se den cuenta de la grandeza y del poder de Dios y Juan Bautista verdaderamente también es un signo de como debemos ceder cuando llega el tiempo ya de de que una misión en mi en aquel en el otro se agotó ser humilde y de no entronizarnos como perpetuamente en cada cosa que es difícil pero ¿cuánto nos apegamos? pero porque la venida de Juan Bautista ocasionó un revuelo importante en toda esa ciudad sí porque teníamos más de 300 años que no surgía en Israel un profeta y de la forma que surgió cuando llegó Juan el Bautista fue un fenómeno y recuérdense que querían proclamarlo Mesías así es Mesías entonces lo que tú apuntas muy atinado lo que tú apuntas es esto no, no soy yo el Mesías uno a veces quiere creerse el dueño de la película o la Coca-Cola del desierto como decimos no él nos demostró que siendo humilde y poniéndose en su lugar se ve más grande y una de las cosas que caracterizó a este gran santo de la iglesia este gran profeta fue el espíritu de humildad de obediencia y de fijar su mirada en aquel realmente que es el Mesías bendito sea Dios fíjense que eso apasiona de verdad escuchar lo que es realmente la vida de este gran santo y esta figura tan grande como lo hemos dicho de la Santa Iglesia y de las escrituras obviamente porque padre también si uno si uno analiza un poquito como fue el nacimiento como los vecinos de por ahí estaban nosotros no podemos imaginar los vecinos Dios mío pero una señora que ya era una estéril era estéril y que era de muy avanzada edad la edad era totalmente era ya una adulta mayor y surgir ese milagro tan grande yo sé que todo el mundo iba a ver ese niño todos los vecinos de por ahí iban a ver a San Juan el Bautista porque también tenían curiosidad se dice yo creo que según los exégetas y ustedes que saben un poquito más de la Biblia que yo que creo que la Santa Madre de San Juan el Bautista duró un tiempito como para enseñarlo mostrarlo porque que la gente había tanta gente que querían verlo que yo creo que ella tuvo que que apartarlo un poquito al niño Santa Isabel Santa Isabel si así mismo yo creo que señores es un ejemplo grande a seguir y como decía el padre ahorita San Juan Bautista es un ejemplo tan grande de humildad y el padre que duró un tiempo mudo también Simeón Zacarías Zacarías por dudar por dudar y era sacerdote en ese tiempo y nosotros en esta bendita fiesta en esta celebración convertirnos en San Juan Bautista y para dar paso a nueva generación dar paso a nuevos talentos dar paso a la oportunidad de que el Evangelio siga llegando y no entronizarnos como los únicos como los superapóstoles como los iluminados y dar la posibilidad de que el único que debe brillar es Jesús necesitamos todos los juan y cuando hablamos de profetas a veces nos hacemos imágenes de grandes cosas y de cosas extravagantes y señores nosotros también somos profetas y debemos ser verdaderos y auténticos profetas por el bautismo sacerdote profeta pero no todos vamos a estar a la altura de Juan el Bautista o de Isaías o de Jeremías pero yo creo que el pueblo de Dios es un pueblo profético porque ser profeta lo que significa es ser testigo 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 de la fe testigo del amor de Dios eso es lo que significa ser profeta y así felicitemos los Juan bueno todos los Juan Bautista un abrazo de cada uno de nosotros sabiendo queridos hermanos con estas últimas palabras que que seamos ese facilitador esa facilitadora de llevar a Jesús vivo a cada rincón donde nos toque desempeñar una función con una pausa vuelvan en breve con cada uno de nosotros a su programa Iglesia Actualidad Amigos hermanos gracias por el favor de su sintonía ya estamos de vuelta con todos ustedes en este último bloque aquí si sabe si cabe destacar que es el último bloque con muchas informaciones de verdad de la iglesia verdad eclesial pues también sociales y también una invitación muy especial que tenemos en el cierre así es que quédese por ahí con nosotros padre con cual iniciamos bueno damos gracias a Dios por la salud del santo padre así es que ellos paulatinamente está recuperándose ya sabemos este miércoles no tuvo la audiencia y nosotros tuvimos que hablar de San Juan Bautista pero seguimos orando por el santo padre francisco verdad que hay una noticia con relación al papa si correcto el presidente de brasil lula da silva pues tuvo una audiencia privada con el papa y ahí hablaron de paz y otro tema interesante quiere decir que ya el papa va retomando retomando las actividades poco a poco sigamos orando por él y su pronta recuperación así que tenemos que dar señores acción de gracias de vez en cuando en alguna eucaristía porque de verdad está muy estable y ya con su agenda el papa francisco si también el seminario santo tomás de aquí ha cerrado ya este año formativo 2022 y padre de vacaciones 2023 vacaciones estuvimos planificando por allá por constanza las montañas por allá de constanza en el fresquito de constanza ya estuve por el valle ayer la próxima el año formativo 23 24 el año que viene que hay que decir que paulatinamente está subiendo el número de las vocaciones y hay en las distintas diócesis un resurgir que buena noticia de vocaciones inclusive nosotros en las arquidiócesis de santo domingo tenemos ya un número más o menos prudente vamos a mandar 15 el perfil sofado y también el seminario por encima de 20 seminaristas señores felicitando a toda nuestra gente y a los padres de todos esos seminaristas y un llamado a los que están por ahí que el señor le ha tocado ese corazón para que también y están calladitos vayan vayan a tocar esa puerta atrévase tú has visto al padre hoy como con razón es que están de vacaciones como que yo vi algo distinto algo diferente esa sonrisa relax es que estaba en el monte allá de la oración que bonito vale la pena bueno que otra noticia a nivel civil bueno ustedes saben queridos hermanos que hemos tenido una gran cantidad de noticias a nivel del país y elisabeth silverio verdad esta señora que dice que es neurocientífica y que hizo una serie de estudios y también en la cual decía que contaba con las certificaciones de los estudios hechos en diferentes países pues ayer fue apresada y se le hizo la que ejercía medicina ejercía medicina y también con una fundación y demás y un centro donde atendían niños pues fue apresada y se hizo también un allanamiento este miércoles de esta semana correcto así es esperamos verdad que prevalezca no nunca es nuestro deseo el morbo sino que prevalezca la justicia sabiendo queridos hermanos que la iglesia está celebrando en este tiempo la honestidad debemos ser honestos debemos ser transparentes si somos una cosa no podemos decir que somos otra este también Felo en ese mismo tema yo creo que también los padres que tenían los muchachos allí en este centro donde recibían atención donde había que gastar dinero donde había que gastar tiempo también parece como que se van a quedear contra ellas y yo creo que el llamado de nuestro programa Iglesia Actualidad es para que las autoridades estén totalmente vigilantes de tantos quizás médicos aparentes profesores que se hacen pasar por profesores o que andan usurpando funciones debemos de entender que esto es un delito y hacemos daño está prohibido y además no debemos seguir permitiendo estas cosas que pasen en nuestro país fíjense que muchas veces hay cosas que es importante que acontezcan verdad que pasen porque ahora yo creo que en todos los ámbitos de las personas de las asociaciones profesionales deben de ponerse las filas y ver porque hay muchas personas así que están coladitas haciendo el papel de que son profesionales de tal área y realmente no lo son hay muchos médicos por ahí cirujanos que ya han sido encerrados en su centro también han sido sancionados y también yo creo que hace unos años han apresado médicos que se han puesto a ejercerlo sin serlo valga la redundancia y en ese sentido pues como ya informaban del día la magistrada Kenia Romero es la coordinadora de juzgar o sea de llevar este caso en el distrito nacional y fue la que emitió la orden de arresto bendito sea Dios también nos pasan una información un poco triste de un submarino submarino que está desaparecido así es que hoy lo están lo están pasando a los familiares ya ustedes saben lo triste que están pidamos a Dios también que pueda regresar salvo ese submarino hay otro tema importante que durante la semana han ocupado las redes y es el caso de la fiscal ¿verdad? sí de la romana pero que fue el caso a raíz de toda la violencia que ha ocasionado no solamente ahora por mucho tiempo y que en los últimos años se está agraviando yo creo que este tema se le ha dado también mucha importancia y la policía que también fue invitada fue apresada también porque al final parece como que no manejó bien el caso pero si los videos que se ven de esta jueza que andaba con un carro sin placa sin placa y que fue perseguida por la justicia y que después se paró delante de un destacamento y que ha ocupado también las redes en esta semana yo creo que también hay un mensaje para las personas que quizá tenemos alguna función pública yo como sacerdote el otro como profesor como abogado respetar las leyes y estar identificados respetar las normas es lo importante y no abusar no hacer abuso de poder porque a veces abusamos del poder y no aplicamos la justicia así es y podemos ver señores que la ola de violencia lo que hablamos fuera de cámara que está afectando a nuestro país no solamente ver a estas juezas ¿verdad? con esta violencia como podemos ver que se ha hecho viral en todas las redes ¿verdad? señores tenemos que hacer un llamado pero fuerte a las autoridades y que bueno que también tenemos la noticia de que el presidente Abinader ha estado en el palacio presidencial en el palacio de la policía nacional para hacer como un chequeo para como darle seguimiento periódicamente sí a ver como periódicamente todo lo está atencionando precisamente la ola de violencia que se ha destacado en este país es penoso que Estados Unidos y creo que Canadá y otros países están alertando a sus gentes para que no ven a nuestro país señores yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta para que cese y hablando de esa ola de violencia conjuntamente con el tema que sucedió en Igüey en Pedernales la misma policía le disparó a un auto y fue herida mortal una joven una adolescente de 17 años y que casi los medios de comunicación no se hicieron eco de ello y como si el morbo de una fiscal que actuó de la manera que todo el mundo vio y está hablando pero una muerte señores eso no se repara la vida que era el caso de un niño también fue una joven de 17 años y también un niño me parece herido un niño herido exacto también bendito sea Dios bueno hay que revisar padre los protocolos de apreciamiento los protocolos de vigilancia siempre hay que iniciar procesos investigativos previos para estar seguro de a quien estamos siguiendo a quien estamos investigando a veces se le cae atrás a una persona y no se sabe simplemente porque hay que agarrar y siempre los inocentes son los que pagan eso es lo que realmente se dice formación a los militares formación a los agentes empoderamiento es importante que los policías se sientan empoderados pero también que estén formados y que las autoridades estén debidamente representadas identificadas y con el correcto las palabras correctas no con prepotencia no con jactancia y no haciendo subir el apellido y sobre todo el puesto que eso trae problemas tú sabes quien yo soy tú no sabes quien soy yo te mando el apellido mío yo espero que la visita del presidente al palacio de la policía no se traduzca solamente en mano dura contra la delincuencia mano dura pero también cumplimiento de la ley respeto de los debidos de los debidos procesos también y formación a la policía pero también a la ciudadanía de que tenemos que respetar todos señores y hay una cultura que debemos sacar del conocimiento rutinario yo paseaba por ahí por la zona de Don Bosco y escuchaba a dos personas decir porque el poder es para ser utilizado por eso hablamos de estas cosas el poder debe usarse según los procedimientos según las ordenanzas el poder no significa abuso no jamás jamás bueno señores y en otro orden una noticia buena también el presidente Danilo Medina el ex presidente señores el presidente nuestro presidente Luis Abinader Dios mío Luis Abinader pues inauguró en Mao un puente que estaba verdad tenía muchos años que había que así que arreglarlo y también un hospital allá en Mao en esta semana fue pues ya inaugurado las dos obras y hablando de hospital el hospital del sur verdad de traumatología verdad que vi en los medios de comunicación en todo este tiempo un hospital para el sur sigue avanzando ya se está tirando el plato y vi algún reportaje en esta semana y está en avance este hospital que tanto necesita esa región del sur que bueno y que causó mucho revuelo en estos días de que Canadá iba a instalar una oficina para desde ahí ayudar al hermano pueblo de Haití funcionarios comunicadores y también del Senado se oponían y otros a favor sin embargo llegaron a un acuerdo de que no iba a ser necesario esta oficina y que iban a colaborar mutuamente para ayudar en esta situación que verdaderamente es cada día más delicada muchas enfermedades mucha violencia muchas bandas y inseguridad en todo el sentido de la palabra bien y otra otra también información importante y pues muy de buena noticia para la gente de Ucrania es que la ONU lanza un programa para ayudar a la agricultura de este país que todos sabemos lo que está aconteciendo en ese país mucha crisis una cosa que está aconteciendo y es que estamos en el 2023 y el año que viene hay elecciones tanto municipales congresuales pero también presidenciales aunque no conjuntamente y entonces la ola de las encuestas ya han salido esta semana se publicaron también nuevas encuestas y cada una de las encuestas dan sus numeritos y el que no es favorecido en estas encuestas siempre están criticando pero sabemos que la 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 encuesta la empoderando al presidente que todavía no ha dicho que va este como para las elecciones pero todo el mundo se perfila que dice que sí porque nada se lo impide y entre eso es lo que ellos siempre hacen lo dejan para Luis Abinader este Leonel Fernando con la fuerza del pueblo y este Abel Martínez por el PLD son los principales partidos que están en la vanguardia primero el gobierno en segundo la fuerza del pueblo y en tercero en tercer lugar Abel Martínez bueno la guerra de las encuestas y todo el mundo quiere el poder además de las de todos los que son encuentros municipales alcaldías diputados también una guerra ya comenzó y miren algo importante que destaca esta firma encuestadora es la alta tasa que señala el alto costo de la vida la delincuencia todo esto son factores importantes que el gobierno debe analizar para buscar soluciones y creo que sí está en ese ánimo de buscar soluciones pero siempre válido hacer un pacto con todas las fuerzas vivas del país para en conjunto buscar una solución a estos males así es en este mes del verano una noticia importante y es que hay siempre una ola de ordenaciones ay sí muy potente como también y entonces el 5 de agosto vamos a tener una grandiosa ordenación diaconal de tres hijos de la zona de llamasá y uno también de guanuma y se ordenarán ronald de la cruz germán díaz daniel martínez y jose manuel de jesús correa en el santuario santo cristo de los milagros 5 de agosto 10 de la mañana allí estaremos y yo quiero unos de ellos los que estaban en la parroquia del padre máximo uno de ellos bueno ahí estuvo tapia tapia andrés no 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 tapia va a cuarto de teología ahora un saludo para él ah andrés bueno felicidades para estos jóvenes que verdaderamente después de un periodo de formación a comenzar a dar frutos padre pero también que bendición en el mismo medio agosto en el 26 de agosto también Jacobo Lama un buen pastor también se ordena y también el 12 de agosto hay algunas otras ordenaciones que también en distintas parroquias y también nosotros tenemos una ordenación ahora se me fue el de Jonathan que será aquí en la parroquia de la zona oriental el 12 de agosto también ordenación diaconal felicitándole desde allá y también vamos a felicitar padre querido Juan también y nuestros televidentes por ahí a unos cuantos sacerdotes que estuvieron de boda de plata como decimos 25 años nuestro querido José Mariano Galvez mi hermano y amigo eso fue una fiesta por todo el hogar que lamentablemente no le pude acompañar pero si en oración por él es mi compañero 25 años 25 años estuvimos por allá en esa comunidad y en el día de hoy también el padre Mario el padre Mario de la cruz 23 años hay otros sacerdotes además del padre Mario 23 años de vida sacerdotal bueno con Mario el padre eladio de la cruz inclusive el mismo monseñor Tomás Morel que se ordenó el grupo de los 25 ahí estuvo Catalino en ese equipo pero como imaginen el cardenal Cesario Núñez muchos frutos cuando ordenó esos 25 un grupo muy fructífero muy fructífero que bendición felicidades enhorabuena muchas felicitaciones y que sigan cumpliendo muchos años de vida sacerdotal así mismo miren por otro lado cuando el Papa reconoce las virtudes heroicas de Sor Lucía la última pastorcita de Fátima de Fátima bueno esta es la guardiana del tercer secreto de Fátima y ha sido proclamada venerable enhorabuena wow bendito sea Dios enhorabuena señores señores bueno nos quedan pocos minutos decirle que estuvimos ayer con ese proyecto propuesta para la iglesia nuestra santa iglesia la iglesia doméstica que no es más práctica de fe en el hogar y estuvimos trabajando en el día de ayer con nuestra gente de Constanza así que un gran abrazo a toda esa gente que recibieron esa formación y pues de verdad muchas gracias por recibirnos muchas bendiciones para todos y ahora señores miren que belleza ay Dios mío de corte eso es una invitación de cortesía para que pasen por acá vengan a buscarla vengan a buscarla aquí a nuestro canal de Televida esto es nada más y nada menos cortesía de Televida y también la fundación doctor Ramón Tayad y es un documental sobre los 10 años 10 años del pontificado del Papa Francisco los interesados en obtener esta taquilla el día 28 llaman aquí Casa San Pablo digan la información Casa San Pablo es a las 6 28 de junio de este mismo mes eso está próximo el 28 de junio a las 6 de la tarde Casa San Pablo tienen que llamar para obtener 6.30 esta boleta miren señores que belleza ustedes saben que la semana próxima estaremos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo para esa ocasión nuestra casa de oración Sagrado Corazón de Jesús de los Siervos está preparando un encuentro maravilloso a partir de las 5 de la tarde adoración al Santísimo confesiones y la Eucaristía a las 7 de la noche en los jardines del norte vaya José Quesada un misionero que está con nosotros desde Costa Rica así que bendiciones para él que también estuvo en Constanza en el día de ayer adelante padre con la bendición final gracias por su sintonía gracias por estar atento a este otro programa y nos veremos en el próximo la próxima semana y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre amén hasta la próxima gracias a todo el equipo bye